¡Hola! Hoy voy a contestar todas las preguntas de Ask Annie y primero que nada, muchas, muchas gracias por las preguntas que me mandaron, las cositas lindas que me escribieron y vamos a empezar. Y el primero es un mail de Fernanda que me preguntó y me encantó su pregunta. Quisiera saber si en tu video de vientre plano estabas embarazada. Gracias a Dios, sí. Si no, estaría muy grave hacer un video de vientre plano con esa panta. Denise Gómez me preguntó que quién es Lola y por qué empecé a hacer estos videos y que le mande un saludo. ¡Hola, Denise! Ok, Lola es una de mis amigas más queridas del mundo y responde la otra pregunta porque empecé los videos, porque me invitó y me sugirió a hacer videos juntas para, me lo dijo Lola, y eme aquí. Abril Tiziana Moreno me preguntó, Annie, ¿vos haces deportes? Bueno, Chante no lo dijo así. Tienen un acento muy padre. Bueno, aquí, Abril, ¿hago deportes? Pues así que estructuradamente no, pero me gusta la natación, últimamente juego tenis, a veces voy a correr, caminar, caminando un poco más que corriendo. Y bailar es un deporte, ¿no? Kate Ardiles en Facebook me preguntó que si tengo algún pasatiempo y pues con mi bebé ya no tengo tanto tiempo libre, pero me gusta mucho leer, ver series, ir al cine, me encanta, pintarme las uñas y oír música. Mayela Castillo me preguntó que por qué siempre tapamos la cara de Lola y si algún día pueden revelarla. Tapamos la cara de Lola porque le dio pena desde el principio y pues así quiso, como que eso está más en su decisión. Bueno, ni revelarse o no, yo intento convencerla, pero ya a ver qué dice ella después. María Velasco me preguntó, ¿cuál ha sido mi peor día? Está difícil. Un muy mal día, fue un día que estaba manejando y estaba lloviendo durisísimo y había un charco inmenso que yo vi que otra camioneta pasó sin problema, lentito pero pasó, entonces yo dije, ay, pues yo también. Bien, y pasé y literal se ahogó mi coche, se empezó a llenar de agua, me senté así en medio entre los dos asientos de adelante, lloraba, es verdad, y lo peor es que la gente se bajaba de sus coches y me tomaba fotos cosas. Ese día no fue mi favorito. Por ser valiente, pensé que sí podía pasar ese charco. Lección, lección real. No sean valientes. No, lección real, es que ya luego aprendí y me dijo mi papá, si van a pasar un charco o mucha agua o lo que sea y son tan valientes de hacerlo, no vayan frenando. Se aprende la mala, no se burlen y a todo el mundo nos pueden pasar cosas. Cintia Ham me escribió que si conozco algún tratamiento para el acné que haya funcionado y consejos que le pueda dar para cuidar la piel contra imperfecciones y las manchitas. Y Cintia, ok, te voy a prometer hacer un video con las manchitas y todo este rollo, pero para el acné yo soy súper fan de las mascarillas y aquí tienes una buenísima que te va a ayudar. Fernanda Maturano Ruiz. Hola Fer. Bueno, ella la verdad es que no me preguntó nada, pero me mandó unas imágenes padrísimas y palabras muy lindas a mi Facebook y me hizo sentir muy especial y por eso le hago esta mención a ella. Mil gracias. Mariana Flores me preguntó en qué edito mis videos y eso generalmente me lo preguntan mucho, así que lo edito con la aplicación Premier junto a mi amiga Andrea, que me ayuda muchísimo. Hola Andrea. Fabiola Serna Rodríguez. Me encantó. Mil gracias Fabiola. Me preguntó que cómo está mi bebé y así que te agradezco muchísimo por acordarte de él y por preguntar por él. Está súper bien, muy grande, ya es de la mitad de mi tamaño. No, sí, se los juro está altísimo. El otro día el doctor me dijo que ya necesito uno más chiquito, real. Es la mitad de mi tamaño, es súper travieso y ocurrente y simpático y está muy bien, gracias a Dios. Y gracias Fabiola por preguntarme por él. Mariana López me mandó un mail diciendo hola, así que hola. APMP me describió. Ani, ¿harás algún día un room tour o algo así? Puede ser. ¿Quieres que haga un room tour o algo así? Dania González me preguntó que qué carrera estudié. Dania, ¿no viste mi video de 50 cosas sobre mí? No, no es cierto Dania, estudié comunicación. Jennifer Emoxa, Cristina Ruiz, Fernanda, Fernanda D. Y muchísimas noches me han preguntado que cuántos años tengo y quisiera que los adivinen. De cuántos me veo. Bárbara Medina me preguntó que cuántos años tengo. Pero lo que más me gustó es que me preguntó cuándo cumplo años. Y eso sí es cierto, Bárbara, nunca lo he dicho. 20 de diciembre. Apúntenlo, es mi cumpleaños. Soy Sagitaria. Sarai Juárez en Twitter me escribió. ¿Te gustaría tener más hijos? Saludos desde Guadalajara. Así que hola Sarai en Guadalajara. Y sí, sí me gustaría tener más hijos. Y justo, qué chistoso, porque Ender Carreón después, así literal, tuit siguiente me preguntó. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? ¿Dos o tres? ¿O tres o cuatro? O cinco o seis. ¿Cinco o seis? No. Cuatro máximo. Maka de Radio de Chicas en Twitter me escribió. ¿Tienes tatuajes? No. Todavía no. ¿Te harías uno? ¿Me haría uno? Sí. He visto unos que están padres que son como invisibles. ¿Los has visto? Esos puedo decir. Claudia Fernández me preguntó cuántos hermanos tengo. Y tengo dos. Soy muy suertuda. Soy el sándwich. Tengo un hermano grande y una hermana chiquita. Jimena Pérez me preguntó que de dónde saco ideas tan bonitas para el canal. Y bueno, la verdad es que le pongo mucho esfuerzo en escoger los temas para los videos. Y la verdad me paso horas porque te empiezas a picar y no puedes parar al investigar un tema. Pero pues uso diferentes herramientas. Pinterest, por supuesto, es un arma increíble para buscar ideas padres. Mi abuelita, la verdad, me da muchos de esos tips. Mi abuelita. Besos, vita. Es que es mi máximo. Eso no me preguntaron, pero mi vita es mi máximo. Y creo que no me ha parado la boca y es momento de ya callarme. Pero por favor, mándenme a todas mis redes más ideas que ustedes quieran que pongamos en los videos. Lo que ustedes quieran. Estoy a sus órdenes. Les mando muchos besos. Y acuérdense que en serio las quiero. ¿Ok? Bye. Bye.